Los ataques de pánico constituyen una de las experiencias más desagradables para los seres humanos. En un ataque de pánico una persona puede experimentar diferentes tipos de sintomatología ansiógena, todos muy exacerbados, todos muy elevados. Puede haber ideación de muerte, aquí me voy a quedar, me va a dar un paro cardíaco, etc. Supongamos que tú estás enfrentando o prevés que te vendrá un ataque de pánico. ¿Qué es lo que puedes hacer? Bueno, este es un video orientado a unos primeros auxilios. Cuando hablamos del tratamiento de los ataques de pánico es algo diferente. Pero veamos, vamos a lo que vamos. En primer lugar, recuerda que siempre tienes determinado control sobre lo que te estás diciendo en tu mente. Antes que venga el ataque de pánico y aún durante el ataque de pánico, aunque ya en menor medida, pero antes más, tienes determinado control sobre lo que piensas. Entonces, en ese momento yo te invito a que cuestiones algo que prácticamente la totalidad de los pacientes con ataque de pánico tienen, la creencia de que eso es algo horrible, 100% catastrófico, 100% terrible. Cuestiona ese pensamiento. Pero cuestionalo con una imagen. Pero ahora te voy a explicar primero cómo funciona esto y luego practica lo de la imagen. Mira, por pensamiento catastrófico me estoy refiriendo a la tendencia muy humana de incrementar la gravedad de la situación que nos disgusta. Cada paciente que viene al consultorio, prácticamente cada uno de ellos, el 90 y tantos por ciento, considera que el problema que ha motivado su visita es realmente terrible. Que lo que está viviendo es catastrófico, es o un 90 o un 100% terrible, malo lo que le está pasando. ¿Y cuáles son los motivos de sus visitas? Bueno, pues temor a engordar o estar muy gordito o ser muy bajito de estatura o no poder dejar una relación que no conviene, no pueden dejar a un amante o no pueden conquistar a la persona que les gusta o sus parejas no se llevan bien con ellos o no han podido tener éxito en la universidad. Fíjate cuántas dificultades, pero cada uno de ellos está convencido, súper convencido de que aquel problema es horrible. Ahora, tú me dirás, no, pero es que para cada quien ve las cosas a su manera. Sí, claro, pero no significa que cada quien vea las cosas como realmente son. Por ejemplo, cada quien tiene una opinión sobre los horóscopos. O sea, hay quienes los defienden, unos que están a favor, otros en contra, etc. Cada quien tiene su opinión. Pueden haber un millón de opiniones. ¿Significa que habrá un millón de realidades? No, la realidad solo puede ser una. O el horóscopo realmente predice el futuro o no. O el horóscopo realmente influye pero no determina o no. ¿Cómo es? La ciencia dice, no, eso es una tontería, no existe. Es más, la armazón del horóscopo está desfasada porque los observadores se equivocaron. Y lo que es Aries realmente es Tauro y así, tú sabes eso, ¿no? Entonces no hay base científica. Esa es la realidad, punto. Opiniones, millones. Pero realidades, solo una. Igual es aquí. Tú puedes estar convencida de que lo que te ocurre es terrible. Igual el que está flaquito, el que está gordito, el que no conquista a la chica, el que no se lleva bien con su pareja. Millones de opiniones sobre lo que es horrible. Pero solamente puede haber una realidad, pues. Entonces, ¿y tú con tu ansiedad? Ahora, ¿quiere decir que hay un millón de realidades? No, en realidad solamente puede haber una respecto a lo malo de una situación y pisemos tierra, pues. A ver, analízate, analízate qué tan horrible es tener ansiedad. Estoy de acuerdo en que es algo desagradable, que puede ser muy, muy feo, que puede sentar fatal. Hasta allí estamos. Pero tú probablemente estés calificando de horrorosa la situación, de tremenda, de terrible. Bueno, pues, pisemos tierra. A ver, tú entrarías a un hospital con pacientes con cáncer terminal, ¿ya? Y les dirías, escúchenme por favor, les voy a contar algo que es realmente terrible. ¿Saben qué? A mí me da gran ansiedad. ¿Qué te dirían ellos que están a las puertas de despedirse de esta vida? ¿Crees que los convencerías? O párate frente a aquellos países, a los habitantes de aquellos países. Tú sabes, aquí en el mundo en que vivimos hay muchos países que están pasando dificultades muy severas, severísimas. Viven en medio de la guerra, la crisis económica y la inflación es galopante. No hay ni siquiera para comer. Madres en zonas del mundo que observan a sus hijos literalmente agonizar de hambre. Imagínate tú de pie frente a una de estas madres y convéncela de que lo que tú tienes es realmente 90% horrible, 100% terrible. A ver, ¿qué te diría esa madre? Imagínate dando un discurso a personas que viven en medio de la guerra, como salió una noticia el otro día, ¿no? Que la estaban operando a una mujer, empezaron a bombardear y los médicos se fueron a resguardarse y la dejaron allí abierta en el quirófano. Luego de 30 minutos volvieron a seguir con la operación. Tú cuéntale a esta persona lo de tus ataques de pánico y diles, convéncela de lo horrible que es esto. Entonces, con esto no te quiero decir lo que tú tienes no es nada. Lo que te quiero decir es ese termómetro que mide lo malo y donde tú ubicas en el 100% a tu ansiedad, ponlo en un nivel más realista. ¿A qué nivel lo pondrías realmente? ¿Qué tan mala es la situación? ¿20%? ¿30%? Ok, 30%. ¿40%? Pero no es 100% ya, pues. Entonces, una cosa es que tú te digas en tu mente, antes o durante el ataque de pánico, Dios mío, esto es horrible y es lo peor que me puede pasar. ¿100% malo es esto? Y otra cosa es que tú te digas, esto es un 30% malo realmente. Porque no puedo demostrar y pisando tierra hay cosas mucho peores. Es muy incómodo, pero no es el fin del mundo. Es una cosa muy desagradable, me sienta fatal, pero no es lo peor de lo peor. No tengo razón al pensar así. Ahora, durante, puedes, o sea, incluso antes, pero durante, puedes poner esta imagen. Imagínate lo que te acabo de decir, pero en imágenes. Imagínate tú frente a esta mujer de la operación, hablándole de tu ansiedad, que es horrible. O frente a estas personas de los países en guerra. O frente a este hospital y sus pacientes. O frente a esta gente que no tiene ni qué comer. O frente a esta madre cuyo hijo está falleciendo de hambre. Párate enfrente con tu sintomatología ansiosa en tu imaginación y date cuenta y cuestiona y pon en un rango más real, más pies en la tierra, qué tan malo es esa situación. Y observa ahora el resultado y el reflejo en tu sintomatología ansiógena. Esto es una medida excelente, excelente para el control y la disminución de tu ansiedad. Ojo, no estoy diciendo que este es todo el tratamiento, obviamente, pero haz esto y luego me cuentas los resultados. Hasta pronto. Comparte.